...de la voz, oyente del aula virtual de educación para todos, tengan todos muy buenos días. Hola profesor, buen día y feliz semana. Gracias. Profesor, estábamos en la previa, en el inicio con los titulares, bueno, comentando que vamos a vivir una semana intensa en el marco ya de esta implementación del plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales, donde cada uno de los gremios, si usted en su persona, ha participado intensamente. Ya tenemos las resoluciones, ya tenemos las actividades, una dinámica más que interesante, profesor, bueno, donde se habla del retorno a clases, de la reprogramación de las mesas de exámenes, de la extensión del ciclo lectivo y también muchas propuestas para los docentes, profesor. Efectivamente, todo constituye un verdadero desafío con una actitud sumamente responsable de todas las partes involucradas, pero a sabienda de que justamente esta pandemia es algo que ataca en forma impredecible, en silencio y en cualquier momento. Y más allá de todo este tipo de angustia que nos invade a todos, hemos tratado de llevar a cabo una acción coordinada, con mucha fortaleza, con mucho compromiso y máxima estando en la tierra de Sarmiento, de observar esta posibilidad cierta del retorno en forma escalonada y gradual de actividad presencial con los alumnos de la provincia. Toda la comunidad educativa, fundamentalmente, necesitamos que esté en lo mayor, lo más cuidado posible, tanto alumnos como docentes. Se han extremado a través del protocolo que se hizo llegar a Nación y creo que es una de las únicas provincias del país que trabajó de esta manera y esto es lo que nos permite tener esta expectativa a partir del 10 de agosto. Y a sabienda que todo esto se puede llevar a cabo siempre que la provincia se encuentre en fase 5, cualquier retroceso de fase rápidamente obligaría a desistir de esto que se ha proyectado hasta el 20 de diciembre aproximadamente. Insisto en esto, es un desafío, aquí hay que apelar a la responsabilidad civil, social de todos y cada uno de nosotros en las partes que nos toca actuar. El Ministerio de Educación ha tratado de convocar en más de 10 reuniones a todas las partes que tienen que ver con este quehacer de actividad educativa con esta nueva normalidad. Pero sabemos que siempre pueden quedar cuestiones pendientes. Pero lo que estamos seguros es que no se ha improvisado para decir que en el camino se arreglan las cargas. Al contrario, se ha tratado de tener presente el mínimo detalle. Lo que esperamos que este proyecto, esta posibilidad con el protocolo que se hizo en San Juan, bueno, con el compromiso del Ministro de Educación, los directores de áreas, supervisores, las guardias mínimas de todos los directores, la participación del Ministerio de Salud, Infraestructura, Transporte, Seguridad. Bueno, creemos que las condiciones están dadas, pero seguramente tenemos que estar atentos a cualquier circunstancia que no sea favorable, porque lo que más nos preocupa, insisto en esto, es que se mantenga el estatus sanitario y la salud de toda la comunidad educativa, fundamentalmente alumnos, docentes y directivos. Eso sí, profesor, y bueno, tras las resoluciones que nos han llegado este fin de semana, han tenido en cuenta muy bien, como usted lo dice, todos los detalles, y esta semana será intensa en el marco de capacitaciones que van a recibir supervisores, equipos de conducción y docentes en la previa al inicio, por supuesto, para el 10 de agosto de estos 14 departamentos. Y es un dato muy importante y paralelamente ya se está teniendo en cuenta también la inscripción online para los cargos y ofrecimiento de horas cátedras en el nivel medio y también en el nivel primario. Esto es muy importante porque hay un montón de colegas de los distintos niveles y modalidades que este año no han tenido la oportunidad de cubrir interinatos y suplencias. Y esto también hace una posteriación significativa en la posibilidad que en la provincia de San Juan un 20% de los docentes que están en la tarea educativa cubran sus expectativas laborales a través de interinatos y suplencias y todo esto ha estado frenado hasta el momento. Además, sabemos que la virtualidad ha hecho cosas importantes, pero también ha dejado que muchos alumnos no hayan tenido la intensidad de la misma virtualidad como todos quisiésemos que hubiese sido regular para el universo de todos los alumnos. Además, también va a ser fundamental la participación del personal de mantenimiento y auxiliares en las escuelas para que todas estas tareas preventivas que obligan a la pandemia como tomar la temperatura, mantener los espacios en forma permanente con las mejores condiciones sanitarias. Bueno, es un trabajo integral, Alejandra y Pedro, que requiere el compromiso de todos y esperemos que esto pueda salir adelante. Vemos como en otros países y muy cerca a nuestro, en Bolivia han dado por finalizado el ciclo lectivo por las malísimas condiciones sanitarias que tienen en ese país. Aquí en Argentina, de alguna manera, el estatus sanitario es diferente en cada una de las jurisdicciones y se está pensando que San Juan, que en este sentido se ha ordenado socialmente la actividad económica, la actividad laboral, con un trabajo amplio para todos los sectores con el Acuerdo San Juan, pueda ser que podamos salir adelante y no tengamos dificultades. Eso sí, profesor, será un permanente aprendizaje, ensayo-error para lograr los objetivos y en el marco de este plan jurisdiccional de retorno a clases. Ya tenemos el comunicado que nos envió Prensa de UDA, donde hace referencia que ya está habilitado, volviendo al tema de ofrecimiento de cargo, profesor, un espacio de inscripción, de asesoramiento para que los docentes vía online puedan enterarse y seguir una serie de pasos en la página del Ministerio de Educación para poder inscribirse y estar atentos a los llamados, que es algo tan importante en este tiempo, al cual usted lo dice, profesor. Sí, realmente es una situación tan imprevista la que nos toca vivir, que, bueno, este regreso se ha pensado de la mejor manera, se han analizado con profundidad muchas cuestiones, pero sabemos que cualquier situación con el compromiso, el ingenio y la capacidad que tienen los docentes rápidamente la van a poner a consideración de las autoridades que correspondan con el objeto de que evitemos cualquier tipo de dificultad. Y bueno, y resaltar, Alejandra, el trabajo, el compromiso, la capacidad de nuestros docentes y donde también estamos aguardando, y si bien no nos fue aceptada la propuesta de destrabar el acuerdo paritario y que también los docentes pudieran tener el 3,5 de mayo, nos han dicho que no, pero la gestión, como corresponde con la responsabilidad que tenemos los gremios paritarios, la hemos llevado a cabo, esperemos que mejore la situación con respecto a los ingresos que tiene la provincia, esto es lo que hablamos con la Ministra de Hacienda, y esta situación en los próximos meses también pueda resolverse, pero de ninguna manera hemos dejado de reclamar lo que para nosotros era justo y legítimo. Bien, profesor, ¿habrá continuidad de esta suma extraordinaria de 4 cuatros iguales de 1.210 pesos en la provincia de San Juan, tal cual se acordó en UDA a nivel nacional? Sí, sí, esto ha sido muy importante, los gremios nacionales, fundamentalmente con UDA a la cabeza, con el secretario general Sergio Romero, lograron la continuidad de este doble fonil que en principio estaba previsto, de marzo hasta junio, y bueno, ahora se proyecta julio, agosto, septiembre y octubre, y seguramente en estas reuniones de paritaria nacional que van a continuar, van a continuar, seguramente este doble fonil tiene que tener garantía, garantía, justamente valga la redundancia para garantizar el salario inicial del cargo testigo de maestro de grado, que a partir del primero de julio es de 25.000 pesos. Por eso, son todas estas cuestiones que esperemos que puedan ser procedentes, puede hacer que no tengamos dificultades y que todos quienes estamos involucrados en esta vuelta a la tarea educativa que es bimodal, porque es presencial y virtual, y nuestros alumnos entiendan también a través del consejo de los mayores, de los docentes y de sus padres, el momento difícil a nivel de salud y a nivel social y económico que vive el país, ellos también sean partícipes con mucho compromiso de que podamos alcanzar las metas y los objetivos previstos. Es así, profesor, que así sea, y que este deseo es suyo, bueno, sea compartido por toda la comunidad educativa, bueno, de nuestra provincia, del país, y por supuesto, en la medida que se pueda, del mundo. Felicitaciones, profesor, por esta gestión, por haber trabajado tanto junto a todos los gremios y las autoridades del Ministerio de Educación, elaborando este plan jurisdiccional de retorno a clases que ya se aprobó de nación y que somos modelo, según las palabras del Ministro de Educación, Nicolás Trota, en la provincia de San Juan. Un gusto, como siempre, conversar con usted, profesor. Que tenga buen día. Alejandro, Pedro, oyentes de Educación para Todos, tengan todos muy buenos días. Muy buenos días, profesor. Gracias por estar allí. Hasta luego, profesor.